Un video con lo nuevo de Creative Destrucción Ahora eres un cazador La misión es cazar a Los sobrevivientes que se vendieran a ser ellos La partida va a empezar en 5 segundos Con habilidades de super salto En un pequeño y limitado mapa Todos marcan Voy a marcar junto a los dos Como cazador la misión es Es como decir Thanos El Thanos de Creative Destrucción Tienes más vida y a la vez Te puedes matar más rápido Quizás no tiene super poder Pero tiene el super salto Y tiene lo que sería Un escudo un poco más grande Ya vienes con escudo Por hecho lo ponte Creo que puedes escoger el arma que tú deseas Muy bien Un arma por aquí Ah, ya vienes con el láser Genial Genial Vienes con su arma de láser Fatality Fatality Se te baja rápido la vida Me están matando los Se regenera Se regenera tu vida Se regenera tu vida Uh, genial Es lo nuevo de Creative Destrucción Ya lo van a matar Ya lo hirieron Ya lo van a matar Mala suerte por él Que? Dice que acá hay un Exactamente aquí hay un Exactamente aquí hay un Ya Pero puedo regenerar mi vida Más rápido con esto Exactamente Si cojo esto Listo Listo Ahí ya está Una caujita Una entrega aérea De nuevo El Thanos Cazador de Creative Destrucción Órale Llegamos 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 Abrimos la entrega aérea Que es lo que viene No viene mucho Muy bien Más que todo Granada incendiaria A ver Voy a ir por acá Al punto de allá Al punto de allá Somos Son 10 cazadores Y un superviviente Ok Ok Aún no hay una víctima Por aquí No hay todavía No hay nadie También lo nuevo que han incorporado es una torreta Como un robot Especie de robot Que dispara Cuando ve a un enemigo Eso es lo más interesante A ver, a ver, a ver No hay nadie Nadie es que se quede a enfrentar a mí No hay nadie La construcción es un poquito más veloz Bien, acá hay una especie de Cohete Con el cohete Sobra puedo llegar más rápido Ya está Ya está Vamos a usar el cohete Y ahora mismo Parece que ya Ya los están matando Ajá, nos ha ido Listo Yo soy Thanos Yo soy Thanos Así que se ponen de acuerdo La moisturía Así que están agresivos Así que están muy agresivos No déjame Estoy en su zona Creo que me dieron Ya me dieron Y era el último cazador ¿Qué era? Sí, yo era el último cazador Al menos recibo una recompensa Al menos Y así, es lo nuevo de Creativa Destrucción